Se espera un arribo importante de turistas a la capital por las fiestas de la Guelaguetza, informó el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas. 500 nuevos casos de VIH son detectados en promedio cada año en Oaxaca, principalmente en las regiones de Valles Centrales, El Itzmolacoza y Tuxtepec, informó el Cohesida. En próximos días entrará en vigor la modificación del reglamento para establecimientos comerciales que prohíbe fumar en lugares cerrados, que no cuenten con espacios al aire libre. La UAPU impartió a sus estudiantes la Conferencia Magistral Democracia y Derechos Humanos en México para evitar la violación a sus garantías individuales. Es sufrido en carne propia la denigración y discriminación hacia la mujer por ocupar un cargo público, lamentó Jacqueline Ramírez Espinosa, asesora del Congreso de Oaxaca.